De acuerdo con la soportuaria, Cor Magdalena está a punto de definir el contrato de urgencia en el canal de acceso al puerto de Barranquilla con recursos por 1.051.000 dólares. Se ha dispuesto del adelanto de la contraprestación del 2020 y en uno de los casos del 2021 para darle a Cor Magdalena los recursos. Con esta limpieza se mejoraría el calado autorizado que está restringido hasta 8.4 metros de acuerdo al tamaño del buque. 130.000 metros cúbicos en el kilómetro 0 y unos 80.000 metros cúbicos en el kilómetro 14. Se espera que esta semana se reciban las propuestas, se escoja el contratista e inicie los trabajos que puedan durar hasta 8 días. Hay una draga que está en Barranquilla que es de la empresa Vanort que está muy interesada en hacer este trabajo. Boscalis es otra empresa que tiene una draga encurazada. Esta tarde Cor Magdalena declaró la urgencia manifiesta para contratar el dragado. También envió comunicaciones a las embajadas de Bélgica y Holanda y abrió una invitación pública a presentar ofertas de equipos de dragado disponibles.